Este establecimiento está situado en San José del Cabo, entre el Club Campestre San José y el Club de Golf Querencia, y cuenta con centro de fitness, piscina al aire libre y conexión wifi gratuita. Las suites del Mar y Amar Suits disponen de balcón con vistas al Golfo de California, zona de comedor, televisión por cable, minibar, cafetera, microondas y baño privado con ducha. El desayuno es gratuito y está incluido. El Mar y Amar Suits está rodeado de diversos restaurantes, todos ellos a menos de 5 minutos a pie. El centro de San José del Cabo se encuentra a 5 minutos en coche, y ofrece más locales de restauración. El Mar y Amar Suits está a solo 10 minutos a pie del senador Costa Azul y a 15 minutos a pie de las playas de la Roca y Acapulquito, donde se puede practicar el surf. La playa de Costa Azul está justo en frente del hotel. El aeropuerto internacional de Los Cabos se sitúa a 9,6 kilómetros de las suites. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com